¡Gol! 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 Estamos en la Copa, a diferencia de la Liga, en la Copa hay que obtener resultados rápidos o te queda Ricardo, los de casa tienen que ganar o ganar. Eso es definitivo Enrique y el equipo de casa tiene variantes, es un equipo bien conjuntado que seguramente dará una buena exhibición. ¿Qué estaba pensando? No fue una buena entrada y podría ser abonestado. Creo que él sabía que esto pasaría. Tarjeta amarilla, gracias a esa barrida por detrás. Se vio con mucha determinación en ese lance, aún siendo tan temprano en el juego. Tiro de esquina en los albores del partido. Tiro de esquina cortititita. Pelota arriba que lleva veneno. Tieblin. Balón que va a la izquierda. Lo han bloqueado. Veremos la maniobra estilo sobrecarga lateral Al parecer los atacantes atraen a los defensores hacia un lado de la cancha Se resbaló en la barriga pero se quedó Entrada fuerte para el tiro libre Pudiera ser de tarjeta Él sabe que no se debe de entrar de esa manera El árbitro le enseña el cartón amarillo Corrió con suerte que no lo lastimaran Enrique Y el otro jugador también tuvo suerte de que nada más le sacaran una tarjeta amarilla ¡Enorme oportunidad! El portero se queda tranquilo y se ríe al ver ese disparo Estaba muy encajonado No se la creyó No es común que a estas alturas del partido nos mantengamos en blanco Pero así ha sido hasta ahora Kiebling Tiro libre ¿Sacará el árbitro la tarjeta? Este hombre no pensó lo que estaba haciendo Ya estaba amonestado Y ahora le sacan la roja por segunda amarilla Ya le había mostrado la amarilla antes Por lo cual se tuvo que ir del terreno de juego ¡Qué lástima! ¡Off! ¡Off! y recontra ¡Off! ¿Qué golazo hubiera sido de haberla prendido de volea? Por la razón que sea el jugador falla y eso es terrible Ahí oímos el silbatazo del medio tiempo y seguimos sin goles Mientras que los jugadores salen de la cancha Ya vienen de la regadera Vino el regaderazo Se refrescaron Recibieron la estrategia de sus técnicos Vamos a ver si ahora juegan mejor Vamos a ver qué pueden hacer en este ataque Le están metiendo un baile tremendo La defensa se ve incapaz de pararse bien en la cancha Aquí la tienen El remate va demasiado abierto La pelota sale aullando Y llorando de lo feo que la golpearon Ese disparo no vivirá mucho en nuestra memoria Jugó con trigonometría Intentan un ataque por el extremo Por la posición Si lo hace largo Puede ser peligroso Enrique Puede meter una diagonal peligrosa Kiebli 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 Tiene algo de tiempo ¿Podrá meter esa pelota? Pelota cruzada con efecto ¡Resorteo! ¡Venga pa'cá mi nena! Le dice el arquer Kiebli Fósil para el defensa ¡Enorme oportunidad! ¡Cerca la bala! Un buen esfuerzo sin duda Que hay que reconocerle a este gran jugador ¡Qué buen control con el pie! La defensiva está manejando bien eso Una barrida más allá de lo deportivo El árbitro hace lo correcto Y saca preventiva Creo que no puede protestar esa decisión Enrique Merecía ser amonestado Con pocos los que le ganan a este jugador en el aire Viene al mano a mano con el defensa ¿Lo podrá doblar? Seguimos en ayuno El partido está por terminar Y no ha aparecido el gol ¡Gol! ¡Enorme! 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 ¡Cuando amenazaba La calavera del final! No es frecuente que esto ocurra Jugadores expulsados Desventaja en todos sentidos Y finalmente consiguen este gol En los últimos minutos Ahora que van adelante Lo van a cuidar Como si fueran las joyas De la corona El delantero de soporte El árbitro lo pensó Pero no vio ley de la ventaja Por lo cual Marcó la falta Ojalá no se le vaya de las manos El partido a este árbitro Esa es la primera sustitución del juego Bueno pues el técnico Está ordenando una sustitución Yo creo que le viene bien al equipo Para buscar algo diferente Las oportunidades de balón parado Son invaluables Por lo cual estarán molestos De que haya desperdiciado esta posibilidad El arquero intenta conectar con profundidad Con esto termina el juego Esta victoria Le encanta al entrenador Pero claro De cualquier forma Ya estaban calificados Desde antes del partido Sin duda una gran actuación Enrique